Están los chicos de M15 con nosotros aquí en cabina, tenemos muchos invitados Están los chicos de M15 con nosotros aquí en cabina, tenemos muchos invitados ¿Cómo están? Vino a la casa completa Felices, estamos muy felices, aparte estamos en nuestro casito Entonces estamos bien, la verdad es que nos acaban de avisar hace poquito que tenemos disco de oro en México Y disco de oro en Argentina, nos está yendo bastante bien, ya salió el disco, tiene 12 temas Oiga, pero a ver, platíqueme un poquito para la gente, porque yo supe que aquí en México la serie salió hace cuánto ¿Ya terminó la serie? No Todavía no salió Terminamos de grabarla, salió primero en Nickelodeon y llevo un mes de pasaje con Televisa En Canal 5 Y ahorita justo estamos en grabación con las Olimpiadas Pero ya terminando las Olimpiadas A todo mundo nos movió las Olimpiadas Sí, nos movieron un poquito, pero luego ya regresamos al 5 a nuestro horario normal En el Canal 5 a las 5 A las 7 A las 7 A las 7 ¿Cómo los ha recibido el público? Porque yo siento que ya hacía falta chicos, jóvenes, como que para capturar ese público ¿No? Ya había pasado desde hace tiempo, ¿qué te puedo decir de RBD? Bla, bla, bla M15 regresa a retomar ese público, que se había estado un poco descuidado, ¿no? Bueno, la verdad que es increíble, la reacción de la gente ha sido, wow Desde la primera firma de autógrafos que tuvimos, que yo creo que fue en Ecatepec, ¿no? No, impresionante, o sea, lo que es padre de la serie es que tiene muchas personalidades Somos seis personalidades completamente diferentes Y cada quien se puede identificar con cada uno de nosotros Sí, la verdad estamos muy muy contentos y también un poco sorprendidos Porque no nos esperábamos una reacción tan rápida y tan efusiva de la gente Y estamos pues súper contentos, súper emocionados Wonderland es el primer sencillo que sacaron Yo me acuerdo que estuvieron ahí con nosotros en Sabadazo presentándolo Ahora, ¿cuál es el que se desprenda? ¿Seguimos con Wonderland? No, seguimos con Wonderland Ahorita realmente lo que estamos haciendo básicamente es la promoción de nuestro primer material discográfico Que es Wonderland Y bueno, posteriormente estamos lo que es preparando el show y la gira Y de eso Yago nos puede platicar un poquito ¿Qué? ¿Sí? ¿Porque no te dejaron hablar? ¿Si te fijas? No, la verdad es que yo estoy bien ¿No te fijas en el micrófono? Es entre eso y mi timidez, pero ¿qué dijimos? Pero para ligar con las chicas también eres tímido Eh, sí, también Ah, bueno, qué mentiroso No, sí, bueno, este... Pues sí, estamos empezando lo de los ensayos Por su parte las chicas están viendo toda la onda de coreografías Nosotros estamos más metidos con nuestro director musical, que es Charlie Ray Que le mandamos un abrazo Porque tocan instrumentos, ¿no? Eso es importante, no es como que Ah, es un grupo de plástico que Y nada más se ponen y cantan bonito Tocan instrumentos, bailan, se mueven Se mueven Básicamente estamos preparando todo lo que es el show de M15 Para poder llevar la música de M15 a todos lados Pero ahorita estamos en la etapa de promoción Y estamos muy contentos también con eso Entonces, ¿terminaron de grabar la serie? A ver, recapitulando ¿Terminaron de grabar la serie? ¿La serie ya terminó en Nickelodeon? No ¿Todavía sigue? Y terminamos de grabar la primera temporada Hay mucha información con ustedes Sí ¡Sálvame, Guillo! Terminamos de grabar la primera temporada ¿Ah, va a haber otra? Todavía no sabemos ¡Chance! Hay posibilidades Pero en Nickelodeon aparentemente acaba en octubre Y en Canal 5 acaba un poquito después Y ahorita estamos haciendo la promoción de M15 Que pueden ver la página que es en Facebook Miss15.oficial Pero todavía hay una posibilidad de regresar con la segunda temporada No sabemos Depende del público Depende del público No, bueno, más bien Realmente a nosotros nos encantaría Y está como ahí abierta la posibilidad Todavía no tenemos ninguna información clara de esto Pero sí nos encantaría a nosotros Y otros Chicos, felicidades Me da mucho gusto De parte, transmiten muy buena vibra Y les va a ir muy bien Y bueno, les está yendo muy bien Muy guapos todos ¿Qué les puedo decir? Compren el disco de M15 y ya está a la venta Escuchen el disco de la verdad Vale muchísimo la pena Está muy padre Tiene rolas para todos los estados de ánimo ¿Verdad? ¿O no? Para todos A ver, si estoy así como que melancólica ¿Cuál? No, pues en tenés ¿De melancólica por qué? No, yo digo No, así de Extraño así a mis amigas Desde tu adiós ¿Eh? Desde tu adiós Desde tu adiós No hay manera de olvidar Son así como Si estoy muy contenta y quiero bailar Wonderland Wonderland Solamente tú Te quiero más Este Si quiero ir al baño Súper loc Gracias amiguitos